Yo lo escribo, yeah, honorisco, miris, is my dream, por eso se llama así, honorisco, miris, is my, yeah, no name, pliego, va, el rey busó la ley y la plebe aceptó el plan, nativos son y sin razón ocuparon su lugar, vive la gente bien, son si tienen pa' gastar, y mi opinión no debería de estar hecho así, oh Dios baja, aquí si de verdad está, hay que no se puede, no sé quiénes tienen la culpa y por qué el bueno muere sin datos, aclaran dinero y pacto al mismo tiempo y sales de allí blanco dos, van directo al banco de chaqueta y pon diez mil allí, investigaron su móvil y tráfica con niños, sí, le dan dos mil por hembras como perras, son tratadas nada más llegar a tierra, nunca piensan los demás, solo en cantidad y precio, de la pieza es triste, verdad, su realidad comienza ya, no acabará hasta que esté acorralado en la pobreza interior, llamada conciencia y difícil es, what, miris, is my dream boy, eso se llama así, honor wins, what, miris, este es mi sueño y realizarlo en mi forma de vivir, honor wins, what, miris, is my dream boy, eso se llama así, honor wins, what, quién, yo, suelto verdades aquí a ver si así consigo dormir, honor wins, what, miris, no sé otra, de un país que se puso las botas, pero a goza de otro, me lo sé, me lo estudié en historia, dicen, y no es historia, en el presente existe aún, quedan cicatrices implantadas por lombrices, aclamadas bajo tierra, que, sí, sí, Franco hizo cosas buenas también, capullo, tu familia no tiene la culpa de inculcarte valores suyos, que cree tuyo, y no es así, a Hitler lo eligieron, no pidas que se haga real, ni partidos nuevos, y juguemos ya, el juego de verdad, después de la demo, ¿no? Gracias, espero lleguen mis palabras, ¿a cuánta gente puedo hacer llegar esta llamada? Dime, si solo es música, y un loco con la mente macabra, aunque tenga un flow de cine, me ladran, ya a nadie le estoy haciendo mal, da igual lo que opinen, what, miris, is my dream boy, eso se llama así, honor wins, what, miris, este es mi sueño y realizarlo en mi forma de vivir, honor wins, has, miris, is my dream boy, eso se llama así, honor wins, has, quien, yo, suelto verdades aquí, A ver si así consigo dormir Yo no peleo ni mucho menos contra ti Siempre a punto arriba así, siente el cosquilleo Real contra aquellos que quisieron conquistar Nuestra Babylon explotará si sigue en venta Ánimo, conecta los sentidos a mí Y cuenta, cuéntame del last one Que cuanto más se más anhelo Convierto la ilusión en verdad Cuando me escuchan los sinceros sin agobio Con ganas de encontrar lo bueno y en realidad Ando sinceros en el banco Pero sigo rapeando, soltando a Gusto lo que traigo Desde arriba se nos controla Despiertan sus conscientes débiles No dejes que te pase a ti What me, this is my dream boy Eso se llama así, honor in scott What me, este es mi sueño Y realizarlo en mi forma de vivir Honor in scott What me, this is my dream boy Eso se llama así, honor in scott ¿Quién? Yo, suelto verdades A ver si así consigo dormir Honor in scott Honor in scott's torch ¿Qué se llama así Sánchez? о